Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidos a su rincón preferido ¡El rincón de Jesús! Así es, una vez más aquí con ustedes Está conmigo el coro ¡Ven ustedes! A lo que sigue aquí de la parroquia de ¡San Río Biscos! Y en Ciudad Granja Y una vez queremos compartir otro canto Este canto que vamos a compartirles es un canto de entrada Este canto de entrada tiene sus características Justamente nos habla del Génesis Y qué mejor que el principio, qué mejor que el origen de una celebración Justamente con este libro Cuando nuestra vida se abre Es un llamado y también es un don Y es un llamado a la santidad Entonces, den al Señor sus alabanzas Quiere decir, hay que darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho Este canto alaba a Dios en la creación Desde el Génesis, desde el principio Y ojalá que también nosotros demos alabanza a Dios cuando lo cantamos Estos muchachos, de verdad, gloria a Dios siempre que cantan Siempre están agradecidísimos con Dios por todo lo que le hacía o no Y si no, les vamos a dar papas chinas, unas cachetitas Claro que sí Porque tienen que echarle ganas Todos los coros, así como dice San Agustín El que canta ahora, dos veces Pues es porque Aquello que cantamos, lo hacemos oración Pero lo que hacemos oración Lo llevamos a la vida Si no, no se canta dos veces Qué feo es cuando un coro no convulga Es horrible, quiere decir que Ahí ya no cantaste dos veces Ya no cantaste dos veces Porque tenemos que cantar con el alma Imagínate un coro que canta excelente Pero el alma triste Por dentro llorando El ángel olvidaba Allá alinconado Nuestro ángel se la guarda Entonces queremos, verdad Que esto no se nos olvide El canto de entrada debe tener esa característica de alegría De congregación Por eso es el imperativo A dar gracias a Dios Hay que congregarnos Para dar gracias a Dios Por todo lo que recibimos en la semana Llegamos el domingo Y entonces le decimos a Dios Aquí está mi ofrenda Aquí está mi ofertorio Esto te ofrezco Esto te transforma Por eso el canto de entrada Es tan importante Porque tiene este carácter De reunir a la celebración Y en sintonía Ponernos todos Para aquello sagrado De lo que vamos a participar El canto de entrada Acompaña Desde donde sale el sacerdote Salir de la sacristía Hasta cuando llega al altar Casi siempre los cantos de entrada son cortos Se alargan cuando son entradas solemnes En días solemnes Por ejemplo Vamos a tener un día solemne Muy pronto Es la Navidad Es un día solemne Y se alarga el canto entonces de entrada Pero tenemos que prepararnos Nosotros los coros Estar atentos siempre A toda celebración Porque no sabemos Cuando los sacerdotes En la pura mesa Hay sacerdotes muy ocurrentes Ustedes los conocen Entonces es importante ¿Verdad? Que nosotros hagamos ese esfuerzo Este va pendiente ¿Dónde va el padre? ¿Qué es lo que está haciendo? Hay que traer checadito al padre ¿Cómo tiene que traer checadito al padre? ¿De dónde sale? Trae sus acólitos Entonces Cuando llega al altar Besa al altar Después se va a la sede Entonces tengo que pensar ya En estar terminando Mi canto de entrada Pues bien Con ustedes Vamos a presentarles Este canto Que se llama Den al Señor Un canto humano Muy bien Vamos a Vamos a escucharlo Canta el Señor Canta el Señor Canta el Señor Glor y gloria A una voz Canta el grito Al Señor Canta el Señor Un canto nuevo Canta el Señor Glor y gloria A una voz Canta el grito Al Señor En siete días Se unió saludo Adán peco Y perdió el cielo Jesús vino Para redigirlo Murió en la cruz Sino saludo Al Señor Canta el grito Al Señor Glor y gloria A una voz Canta el grito Al Señor Eso Cántalo al Señor Eso Muy bien Hermanos Estuvo con ustedes El Padre Preciado Y el Coro Venere Eso No se te olvide Suscribirte a tu Encompremedido Encompremedido Hasta la vista Nos vemos luego Adiós 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 Adiós